Creo que lo que más me gustó explorar fue el mundo que es League of Legends. Es impresionante y no lo puedes absorber en 10 minutos de brief. Podemos hablar de ese texto que tiene de Messi. ¡Guau! A ver, cuéntanos más. Lo que antes era un ítem que tenías que pagar para un compañero, ahora es gratis. Están muy grandes y no me caen tantos. Están muy grandes. No me cae un tercero. Hola, soy Milio y estos son mis fuemigos. Cuando me estaban briefando el personaje, justo me decían es este tipo de personas que lo saben todo y te puede llegar a caer mal porque lo saben todo, pero él es muy ingenuo. Si llega a este punto de decir, bueno, ¿qué tengo yo que ofrecer para ser ese niño? Milio pasó por varios lugares. Pasó de ser un niño más pequeño y entonces sonar un poquito más allá arriba o empezó a ser como este personaje un poco más arrogante. Y entonces, a partir de la psicología del personaje, empezó a sonar donde ahorita está. ¡Guau! A mí me parece muy cool que estás hablando y de repente hablas como otra persona y ya eres la otra persona. Eso está súper loco. Yo me asusté. Se llama esquizofrenia. Las voces. ¿Es súper sorpresivo? Por ejemplo, cuando ves a quien hacía la voz de Evelyn, ves un personaje que es súper sensual, súper sexy, te lo imaginas así en tu cabeza y conoces a la señora Maggie que también es una señora mayor y ves como esto, es tan disruptivo, es como tan interesante descubrir quién está detrás de la voz de tu personaje. A mí me huela mucho la cabeza honestamente. De pronto los fuemigos, pues ahí sí me volé, hice 80 amigos. Hiciste también la vocecita de los fuemigos. ¿Y cómo fue hacer la voz de los fuemigos? Lo más divertido, porque te digo, ya soy esquizofrénica. Sí, porque es tu personaje haciendo la voz del otro personaje. Eso sí es mucha esquizofrenia. Sí, demasiado. Tú puedes, Milio. Gracias, fuemigos. Sí, eres muy valiente, Milio. Cuéntanos más. Ok, pero solo porque me lo pidieron. Yo cuando llegué a la audición, yo veía a niños, yo veía a personas que decían, yo no tengo ninguna posibilidad de quedarme. Ya cuando me dijeron que me había quedado, bueno, o sea, el proceso de la grabación, son horas de estar en la cabina y empieza a pasar algo otra vez anatómicamente, que es la voz se calienta y empiezan a abrir espacio otros resonadores y se empieza a modificar. Entonces sí tienes que tener a tu director encaminándote todo el tiempo, porque así como en el tablero te empiezas a ir hacia lo oscurito y entonces, no, tienes que regresar al camino central. ¿Cómo ves que se podría usar en la grieta? Si ya peleas en equipo, con qué campeones podría tener sinergias, ¿qué opinas por ahí? Primero, con tus compañeros, los que se queden cerca de ti, ¿no? Porque hay campeones que intentan separarse del equipo para ir a matar a alguien, cosas como Kali, tal vez Hecarim, que salgan muy lejos. Milio no puede acompañar a esos campeones tan lejos, necesitan quedarse cerca de Milio, ¿no? Entonces, campeones como Kittlin, por ejemplo, Varus, hay carries que siempre estén junto a él haciendo daño, o sea, Milio se va a encargar de mantenerlos vivos, ¿no? Posicionarte bien y pelear todos juntos, porque creo que la mayoría de sus habilidades afectan a todos sus compañeros que estén cerca. Si quieres ponerle escudos a todos, puedes ponerle escudos a ti, a ti y a ti. Eso es nuevo en el LoL. Los que se meten en un área, todos reciben rango, eso es nuevo también. Los que todos estén junto a mí van a ser bufeados. Y obviamente el ulti, que es poder sacar el CC a todos tus compañeros, lo que antes era un ítem que tenías que pagar para un compañero, ahora es gratis y es parte de tus habilidades. Entonces, sí, muchas ganas de verlo en acción. Podemos hablar de ese texto que tiene de Messi. ¿Cómo tiene un texto de Messi? Con esta cosa de tomarlo latino y del juego de pelota y del fútbol, sí tiene de pronto una referencia que es... ¿Qué miras? No, espera. ¿Sí? ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Guau, eso... A ver, cuéntanos más, Majo, yo no sabía de eso. Mario me estaba dirigiendo y de pronto nada más se metió nuestro capindán Omar, que no sé cómo se llama. Omar, Omar es el brujo. Ok, Rayot brujo. Y me dijo, le vamos a hacer un pequeño homenaje al mejor futbolista del mundo, entonces vamos a meterle. Ok. Sí, señor. ¿Qué miras, bobo? Como te decía, estos papeles van a ser tus nuevos directores de voz. No, ese no. ¿Estás segura? Muy grave. Muy grave. Híjole, ya, valí. Y amistoso, no, bueno. Ay, pero voy a sonar como... ¿Qué onda? Bueno, entonces... Bueno, grave, grave. Lo haga grave. No, grave, no. Mira, a ver, salió. Grave. Grave. Bien. Vieron eso, fue mi goce. Fue pan. Fue pan. El fuego quema, pero no tiene por qué doler. Es el brown. 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 Sí, sí, sí. Ok. No, esa... Ya. Me pones nerviosa. Medio, tono medio. ¿Cómo es? Tímido. Tímido. Medio, tímido. Tímido. Ok, tono medio. Ay, es agudo. No, ay, es grave. Tono medio es más o menos donde yo hablo, ok. El... El fuego quema. El fuego quema, pero no tiene por qué doler. Incluso cuando estoy solo no siento soledad. Y... ¿Por qué se ríen de nosotros? No sé. No sé. Creo que tú eres tono medio. Soy Sella. Él es tono medio. ¿Eres medio tímido, Sella? Sí, sí, sí. Es más, por favor, hazme el favor de echarte las frases. Exacto. Natural. Natural. ¿Vieron eso? Fue, amigos. ¿Vieron eso? Fue, amigos. Me extraño la comida de mí. Es que solo soy yo hablando. No estoy haciendo nada. ¿Qué te parece si ahora le ponemos un poquito de jiribilla? ¿Cuatro bombones? Cuatro es un ch... Es más grande lo que pensé. No me cabe un tercero. No cabe un tercero. No cabe un tercero. Tiene que estar también en la lengua. Están muy grandes si no me cabe tan rudo. Están muy grandes, neta. Voy a intentar un tercero. No quiero ver un segundo. Te vas a morir. No, 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 no. No me he comido, amigo. Ya también. ¡No me he comido! ¡Me lo estás comiendo! No me lo sentí. Ya me tragué un bombón y ya puedo hablar. ¡No me tengo la ganancia! Casi me ahogo. Bueno. Prueba no superada. ¿Listos, amigos? Sí, fue amigo. ¿Listos por amigos? ¡Sí! 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 ¡Áblate y habla! ¡Ahí es! ¡Ya lo encontré! ¡Qué tarde! ¿Pero llegó? Ya dejamos de grabar y ya. ¡Está en tu casa! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé! Yo los admiro muchísimo y la verdad, qué honor ser parte de este universo. Bienvenida y de verdad, gran trabajo. Se ve a leguas la preparación. Creo que hicieron una gran labor de casting escogiéndote. Se ve mucho la preparación que tienes y lo en serio que te tomas este trabajo. Así es que muchas gracias por prestarnos la voz y el talento para que ahora forme parte de nuestro juego que tanto queremos. Muchas, muchas gracias. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Fue increíble! ¡Suscríbete al canal!